Música Hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Naida Bueno, Estela está trabajando Amelia ha acabado los deberes A ver Vale, ¿hoy qué es? Son las 10 de la mañana Todavía es súper pronto A ver, tú para y tú... no, ven a dibujar, anda Déjate la tele y adquiere algo Creo que ha venido alguien, sí Mira, vamos a decirle que venga Venga Que venga para tú de boxear No, 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 no Ah, menos mal Vive aquí No sabía que vivía aquí Enseñamos con uno Dile que estabas haciendo deporte ¿Pero por qué os ponéis de espalda los dos? De verdad, eh Está aburrido Bueno, pues ven aquí Charla aquí Entra por lo menos a mi casa A ver ¿Qué está haciendo Estela? Ah, sí Está de transmitir partidas en directo Está trabajando Ay, mira Tiene que hacer gamberradas A ver, espera, espera, espera A ver ¿Cómo es? Hacer gamberradas De pillería Vale Bueno, pues déjate eso un momentito Y vamos a ser pillas Ay, tú también empiezas a trabajar Bueno, pues tú te vas Eh Has dejado Ven, anda, ven Pillería Ven aquí Uy, como que no lo conoces Pero si sí que lo conocías Nada, no pasa nada Eh Venga, va Conócelo Conoce al muchacho Pero si es que Lo conocíamos Al salir Vale Parece que le hemos caído bien Y sí Eh Que no Presentación No Venga, va Accede Vale Estamos vacilonas Vamos a alegrarle el día Así un poquito Para que no Vamos a lanzarle Una mirada pirada Jeje Que estamos muy locas Espero que se lo tome a alguien Venga Algo de pillería Eh No Ojeta, no Venga Vamos a iniciar Un rumor Absurdo Para que tampoco se enfade Mucho con nosotros Vamos a ver Te enfadas o no te enfadas Porque hay un plato por aquí Tú Vale Tú te vas a trabajar Eh No, no, no Déjalo Vale Lo hemos hecho Sí Y si se lo hacemos otra vez Nos lo dará por Venga Venga A compartir A compartir teoría Conspirada A ver qué tal Ay, mira qué majo Si es que nos tira la basura No, no, no Ay Pillería Venga Vamos a iniciar Otro rumor Absurdo Es que no quiero salir De casa Ya, vamos Cariño A ti también te lo tengo que hacer Cielo Hoy es sábado Pillería Uff Vamos a iniciar Un rumor Pero no le has hecho Cachis Se nos ha ido La chica Vamos a ver Vamos a decirle A este señor Que se vaya Y Colocarlo en el inventario Venga Colócatelo A ver Lo hemos hecho Sí Termina de charlar Y dile Con tu hija Madre mía No nos va a dar tiempo Ay Este señor Este señor Nos ha fastidiado A ver Para qué nos tira La basura Ahí No me lo explico Nada Y es que se ha ido Sebastián A trabajar Con el que íbamos A Precisamente A jugar A ver Vámonos Vámonos a bajar Bueno Estamos aquí ¿Esto qué es? Es que como nos hemos Ay Buscar Bolas de nieve Estamos aquí En esto Pero es que No estamos participando Ya va Busca algo Ech Señor Ven aquí Que usted no me caía bien Y vamos Vamos a invitar A fiesta falsa Vamos 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 Corre 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 Y este También Darío Soler A ti voy a ser encantadora Venga Corre 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 que se me va El otro Estela No te atores Por favor No te atores Se me va a ir Este señor Se me va Pero ¿A dónde vas Muchacha Que está aquí Estela Cariño Hija mía ¿A dónde vas? Estela ¿En serio? ¿Qué te estás haciendo? La desvistada Debe Hola Que no te había visto Mira Que una encima Le dices hola Vamos a ver Dámelo Charlar No Ven aquí Sé desagradable Con él Invítale a la fiesta Vamos a ver Déjate la bola Déjatelo Quiero Por favor Que le digas Algo ¿Dónde está? Vamos a ver Estela ¿Dónde estás tú? Déjalo Porque no vamos A hacer nada A ver si a este Te da Por decirle algo Muy bien Muy bien Ahora se lo Sae y Luis Le dices al aire ¿En serio? ¿En serio? No vemos al señor Y en serio A ver Este cuadro Está hecho Ah no Descartar Ven aquí tú Usted Eber Vamos a hacer Una presentación Encantadora Ya no me interesas Que de verdad Que tenga que hacer Todo esto Estela Chica Muévete Estás esperando A que venga Por favor Muévete Si no Te depuro Vamos a ver Vamos a ver Sí Restablecer Venga Ya Y ahora Vamos a hacerlo Presentación jovial Va Hombre Casi te mueves Y ahora Después No Venga va Preséntate Ya Vale Pillería Mentisopre Profesión Va Vamos a hacer pillos Venga ahora Va Venga 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 No leas Por favor No leas A ver Sí hombre Despedirse Me voy a despedir Yo de ti Cuatro Señora Lilia Ay mía Pues te conozco Da igual Mejor Vamos a iniciar Como te conozco Vamos a iniciar Un rumor Absurdo Tampoco voy a ser Tan mala Venga 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 hombre Se me va a pasar El tiempo Bueno Si ya se me ha pasado Lo del trabajo Pero bueno No pasa nada ¿A dónde vas? ¿Por qué? A ver Despedirse No Despedirse Tampoco Venga va No podemos ir a casa Ah Ah vale Es que teníamos que hacer eso Da igual Pero ahora sí Yo no sé ¿Qué hace aquí? Por favor Ay De verdad Charlar con vieja amistad Dile Penny Cariño ¿Qué haces aquí? La tele se ve sola ¿Qué rasgos tiene este solar? La feria del romance Vale Y tú acabas de venir ¿Por qué estás tenso? Por el estrés del trabajo ¿Te han ascendido ya? Ay Tienes que De comedia Y un instrumento Y un instrumento O un instrumento Y habilidad 2 de pintura ¿Vale? Es que estamos ya para ascender Vale Actividades ¿No? Guitarra O micrófono O micrófono A ver Este es 4 de diversión Y Este es 3 Y este es 3 Pues mira Un micrófono va al canto ¿Dónde lo pongo? Eh Delante de la ventana Y tú Venga Ven aquí Practicar canto No Montar chistes Cuenta chistes Y después Lo de la pintura Eh Vale Por favor Dile que se vaya a Penny Que nos Nos gusta que haya venido Pero Vamos También necesitamos Nuestro espacio Vamos a tomar un poquito De comida rápida Vamos a tomar un yogur Sí cariño Sí Si es que Haz pis de campeonato Eh Hola Me aburro Que no No Hoy quería De verdad Quería irme Con Sebastián A organizar su despedida Ya de soltero Porque mira Pues como es amigo Vamos a ver No Amigo Eh Salim Bueno Tenemos a varios Que nos podemos ir Pero claro Necesitaba que no trabajara Madre mía Y el domingo también Me parece que Voy a jugar un poquito Para que él ascienda Fuera de cámara Porque me parece que Que no Oye Oye Ya está Oye pues Lo está intentando Eh Y Quieras o no Pues se agradece Está un poco Inseguro Mirarlo Se nota un montón Se nota Como van las habilidades Ay no Tú Ay Tampoco ¿Dónde están las habilidades? Aquí La bombilla Soy muy mala Vale Y con Estela Bravo Bravo Naida Venga Un poquito más Y Y te sacas ya Míralo Vale Comedia 1 Y está subiendo Vale Bueno pues Vamos a dejarlo por aquí Este va a ser el capítulo De transición Para que Sebastián Se vaya De Despedida de soltero Así que en el próximo capítulo Nos iremos Vamos a hacer también Ya en el En el próximo Después de hacer la boda Después de hacer la despedida De soltero La boda Ahora sí que sí Quedan dos capítulos Para eso Mira Estela Viene aquí Para apoyar Como buena esposa Dentro de poquito Y nada Yo me despedí De todos vosotros Ya Espero que os esté gustando Esta serie Esta serie Tampoco va a durar mucho Y nada Suscribíos Si no lo estáis Para recibir más vídeos De esta serie Como de los otros De mi canal Podéis darle like Si os está gustando La serie O no Lo que vosotros Os queráis Y nada Yo me despido Todos vosotros Con un Chao Chao No 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 ¡Gracias!